Para mí el poder de la música es el amor y es también la religión, es decir, la música es mi religión y a través de la música yo entiendo lo que significa Dios porque entiendo el amor. Entonces para mí el poder de la música es eso, es la capacidad de poder congregar personas en torno a diferentes sentimientos, es el poder de tocar los corazones de todas las personas, no importa la religión, la clase social, no importa el idioma que hablas, la música siempre te puede tocar de alguna manera y yo creo que eso es para mí el poder de la música. Pues yo creo que no soy un artista completo, es decir, no creo que ningún artista sea completo, o sea, cada quien hace lo que puede, como puede y digamos que la cotidianidad, los días, las experiencias son las canciones y todo lo que sucede lo uso para crear, me gusta estar muy involucrado en la producción, me gusta tocar la guitarra, no soy el mejor guitarrista, pero digamos me gusta tocar la guitarra, igual con el canto tampoco soy virtuoso, pero canto como lo que yo puedo con el alma y eso se mezclan, se mezclan como todos esos elementos. Si el punto creativo digamos como más alto, si es en mi caso también en ese lado más, no sé si doloroso, o cuando estás como agobiado, cuestionándote algo, estás en un estado digamos delicado, pues mucho más sensible, cuando uno está muy feliz o todo está perfecto, es como que no pasa nada, el dolor siempre se vuelve como una manera de crecimiento, entonces ahí uno aprende y es fácil expresar las cosas. ¡Gracias!